El régimen sirio anunció el sábado el final de la evacuación del penúltimo bastión rebelde en Guta Oriental. Más de 45.000 rebeldes y sus familias fueron trasladados, en una operación sin incidentes. El ejército sirio prometió continuar combatiendo para reconquistar la totalidad de la zona rebelde. Los insurgentes ahora están presentes en un único sector, alrededor de la gran ciudad de Duma, donde las negociaciones entre el ejército ruso y el grupo Haish al-Islam parecen estar en punto muerto. Los rebeldes aceptan desarmarse, pero piden como contrapartida que sus combatientes puedan permanecer en Duma y que se despliegue la policía militar rusa, pero no el ejército del régimen. Moscú no quiere negociar un acuerdo diferente al de los otros grupos rebeldes y pretende que los habitantes puedan quedarse, pero que los combatientes y quienes así lo quieran sean evacuados hacia el noroeste del país. La toma de Guta significaría una victoria importante para el régimen de Bayar al-Assad, que según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, controla ya el 95% de la región.